Palabra Pública, Letras para el Debate, en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos en conjunto a través de Uchile TV y la Radio Universidad de Chile. Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Uchile TV, arroba Uchile Radio y arroba Palabra Pública guión bajo. El tema obligado de conversación de esta semana ha sido la vinculación del presidente Sebastián Piñera en la compraventa de la minera Dominga, un proyecto no solo resistido por la comunidad por su impacto ecológico, sino que ahora sabemos, gracias a una investigación periodística de CIPER y LAVOT, de los periodistas Alberto Arellano y Francisca Skoknik, se habría concretado en un paraíso fiscal y que además habría traído grandes ventajas económicas a la familia del presidente de la República. Para hablar sobre este y otros temas, estamos hoy junto a uno de los autores de esta investigación, Alberto Arellano, a quien pasó a presentar inmediatamente. Alberto es periodista y magíster en historia. Ha escrito para la revista Siete Leguas, América Economía y La Nación Domingo, entre otras. En 2014 recibió el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado por la serie de reportajes El Millonario Negocio del Agua. Ese mismo año obtuvo mención honrosa en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, organizado por el Instituto Prensa y Sociedad y Transparencia Internacional. En 2016 fue finalista en el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado con el historial financiero de Cabal, el meteórico ascenso de la empresa de Compañón y Dávalos. Es periodista del Centro de Investigación Periodística CIPER y es y ha sido profesor en diferentes escuelas de periodismo. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido a Palabra Pública y Letras para el Debate. Hola, Jennifer, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti, Alberto, por hacerte el tiempo en esta semana ajetreadísima, porque, como decíamos, y entrando en materia inmediatamente, la primera investigación que CIPER y Lavot publicaron esta semana relativa a la compraventa de Minera Dominga en las Islas Británicas entre la familia Piñera y Carlos Alberto Delano causó enorme revuelo. Fue la conversación obligada e incluso el presidente Piñera hizo un punto de prensa esta semana en que negó cualquier conflicto de interés y sostuvo que la información en la que se basaba el reportaje ya era conocida y que incluso había sido investigada por la justicia. Quisiera partir por eso. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en las explicaciones que dio el presidente Piñera esta semana? Bien. Yo creo que acá es la discusión de la semana, ¿cierto? Y más allá de hacerme cargo de los dichos del presidente de la República, yo quisiera hacerme cargo de lo que nosotros publicamos, para poder responder la pregunta de qué es lo nuevo y qué no es lo nuevo. Evidentemente, desde el minuto uno, lo que nosotros planteamos fue que, a partir de una evidencia concreta, que es un documento que está firmado por las partes, que la transacción de la venta, de la compra y venta de Minera Dominga, se llevó a cabo en las Islas Británicas, algo que no se conocía hasta el domingo pasado. Y eso también tiene una repercusión desde el punto de vista tributario, en la medida en que el Servicio de Impuestos Internos también, a partir de ese reportaje, inicia, o anuncia, que va a iniciar una revisión, una pesquisa, qué sé yo en sus términos, de las condiciones de esa compra y venta, y también de todo lo otro que hemos ido publicando en la semana, porque Pandora Papers no es solamente Piñera, ¿no? Es también Luxich, es también la FP Plan Vital, etc. Entonces, a mí me causa extrañeza, o no extrañeza, digamos, pero sí, cierta confusión, el discurso de que aquí no hay nada nuevo, porque creo que los hechos han ido mostrando que es al contrario. El contrato de Islas Británicas, que involucra una operación en la cual se monta una estructura offshore completa en Islas Británicas, a partir de distintas sociedades, para hacer esta transacción de 138 millones de dólares, es hecha en este paraíso fiscal. Y es hecha bajo condiciones que implican para nosotros, que es lo que expone en el reportaje, un conflicto de interés, desde el punto de vista que la tercera y última, o sea, la tercera, digamos, condición de, una de las condiciones del tercer pago que se va a llevar a cabo, que es de 9,9 millones de dólares, se sujeta a que la zona donde se va a entrar el proyecto no sea declarada santuario natural. Entonces, para aclarar también, nosotros no estamos imputándole al Presidente de la República un delito, ¿no? Nosotros lo que estamos remarcando es que hay aquí un conflicto de interés en la medida en que ese negocio que involucra, que involucra un proyecto con muchos, o sea, que una transacción millonaria, digamos, que se hace en las regiones británicas, un proyecto polémico, cuestionado por la ciudadanía, lo que sea, pero que fue hecho en un momento, un acuerdo que fue hecho en un momento en que Piñera ya era Presidente de la República en el primer mandato, ¿cierto? El contrato este y las regiones británicas se acuerda en diciembre, el 10 de diciembre del 2010, y ese tercer pago se acuerda para un año más, en la medida en que no suceda esto que podría perjudicar el proyecto cuando esa decisión depende del Ejecutivo, ¿no? Ok, hay un fideicomiso, el Presidente, el discurso de los asesores del Presidente es que él no está en su negocio desde hace 12 años, pero sí están sus hijos. Entonces, es bastante difícil, desde nuestra perspectiva, esquivar el hecho visible para todo el mundo, y yo creo que es el que causa revuelo para todo el mundo, para todos y todas las personas, que es el conflicto de interés. Y a propósito de lo mismo, Alberto, porque tú mencionabas varios elementos que se cruzan aquí, o sea, por una parte, una transacción que en más del 90%, como describen ustedes, se lleva a cabo en un paraíso fiscal, la duda que siembra sobre qué tan ciego era el fideicomiso del Presidente Piñera, y el hecho de que la operación de compraventa de Minera Dominga, como tú dices, un proyecto que además representa un desastre medioambiental, estuviera condicionada a decisiones que se tenían que tomar en el gobierno del Presidente Piñera. A tu juicio, ¿cuál de todos esos elementos es el más grave? Hay varios elementos que nos llaman mucho la atención desde el punto de vista de lo que sucedió, pero creo que el de mayor interés y relevancia pública, que eso es lo que hace el periodismo, cuando nos dicen acá no hay nada nuevo, ¿por qué esto causa el revuelo que causa ahora? Y no lo causó cuando tuvo que hacerlo, desde el punto de vista periodístico, hay un contrato que no se conocía, y que tiene en sí cláusulas que representan un conflicto de interés, eso es lo relevante del reportaje, representan un conflicto de interés, UICCO podemos cambiar los nombres al Presidente Involucrado, pero está la familia de un Presidente Involucrado. Hemos hecho investigaciones de familias presidenciales durante los varios años, más de una década que tiene CIPER, investigamos el caso Cabal a fondo, y los negocios de Natalia Compañón y Sebastián Dávalos, ahora hicimos lo mismo, porque es de interés y de relevancia pública que todos los negocios que involucran a las familias presidenciales tengan o se lleven a cabo de la manera más transparente posible, y bien alejados de cualquier conflicto de interés. En la medida en que acá nosotros detectamos un conflicto de interés, nos parece que es una información de interés y relevancia pública, y eso es lo que está sucediendo ahora, desde el punto de vista de la opinión pública, que creo que se lleva una sorpresa por el audio público de Buendomingo, desde el punto de vista de lo que anuncia el Ministerio Público, desde el punto de vista de lo que anuncia el Servicio de Impuestos Interes. Entonces, eso es lo que me parece más llamativo de todo este capítulo, el conflicto de interés. ¿A ti te llamó la atención, Alberto, que el presidente Piñera hiciera el punto de prensa acompañado de su ministro del Interior? Porque este es un tema que finalmente lo afecta a él y a su familia, no al Estado ni al gobierno como tal. No lo había visto de esa manera, creo que tienes un punto, sí. Habrá que preguntarse cuál es el diseño político que se hace para poder reaccionar ante esta información, digamos que evidentemente produjo un remesón en la opinión pública y por supuesto que en la moneda. No conozco los detalles de ese esquema político, de ese diseño político que se programa, digamos, para poder enfrentar esta situación. A la luz de lo que ustedes han investigado, ¿podría haber algún delito imputable al presidente Sebastián Piñera? A mí me cuesta mucho pensar que sí. ¿Por qué? Desde el punto de vista, a ver, podemos ordenar la conversa en distintas áreas, porque desde el punto de vista tributario, el Ministerio Público no puede hacer nada si es que el servicio de impuestos internos no se pronuncia al respecto a partir de una querella, ¿cierto? Así funciona el sistema penal chileno respecto a los delitos tributarios. Entonces, donde podría haber algo desde el punto de vista de la transacción que se lleva a cabo en Iles Virgen Británicas y la reapertación de esos dineros, es en el servicio de impuestos internos que tendrá que revisar si esa transacción cumplió con las exigencias, digamos, que establece la autoridad tributaria nacional, ¿cierto? Y entiendo que está en eso, ¿no? No solamente, insisto, respecto a este caso. Y habrá que ver en qué termina eso, ¿no? Y desde el punto de vista penal, no tributario, bueno, ahí está la discusión, digamos, leguleya, ¿no?, jurídica, en donde ya varios abogados y abogadas han dado su punto de vista, desde el punto de vista primero de la prescripción, de la, qué sé yo, de la cantidad de años que han pasado respecto de esto, y porque desde el punto de vista, y es el valor del reportaje que está diciendo que hay un conflicto de interés, ¿no? No un delito, necesariamente, porque no podemos acreditarnos a un delito en ningún caso. Yo creo que sería muy difícil acreditar ese delito. Es muy difícil acreditar ese delito. Sé que existe, sé que existió, ¿no? Entonces, pero sí me parece que es muy bueno que se revise en su mérito, que se revisen en su mérito la fiscalía, digo, que se revise en su mérito los nuevos antecedentes aportados por este reportaje. Que además son antecedentes que, estamos hablando de un contrato que se lleva a cabo en las vírgenes británicas, que es un lugar en donde impera el secreto financiero, en donde impera el secreto respecto a quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades que están instaladas allí. Uno piensa que los paraísos fiscales tienen la ventaja de que no se paga impuesto, ¿no? Pero quizás eso sería lo de menos, ¿no? Porque en rigor, yo no formo una empresa en las vírgenes británicas. Lo que formo es una compañía de papel que no tiene empleados, no paga cuentas, no tiene ni una máquina, nada. Es una compañía de papel. Por tanto, la mañana que no genera renta en ese lugar no tendría por qué tributar. El tema de los paraísos fiscales es el secreto. Yo, Alberto Orellano, creo en una sociedad en un paraíso fiscal y puedo asegurarme de que nadie sepa que yo soy el dueño de su sociedad. Hasta que periodistas logren descubrirlo a través de una filtración, que es la única manera de poder pinchar ese globo. Claro, y ahí la pregunta de fondo es por qué no se quiere que se sepa que existen operaciones financieras de ese tipo. Porque no se hace acá. Hay un montón de preguntas que habrá que responder, pero que no necesariamente tienen un ripete penal, pero que son interesantes, ¿no? Alberto, a pesar de que, bueno, este por supuesto ha sido el reportaje que ha concitado más atención en Chile, el de la compraventa de Minera Dominga, no es lo único que han publicado en esta semana. Día tras día han ido saliendo a la luz investigaciones basadas en los Pandora Papers que hablan sobre las fundaciones de la familia Luxec en Liechtenstein, las operaciones de Oscar Eitken para ocultar el patrimonio de Augusto Piñera, entre otras. Quisiera que nos contaras un poco más de esas investigaciones para quienes aún no las han leído y que nos explicaras también por qué eligieron desarrollar precisamente estos nudos problemáticos puntuales para estas primeras investigaciones. Ok, esto, para hacer un raconto de la historia, estamos frente a 11,9 millones de documentos filtrados que provienen de 14 compañías que se dedican a ofrecer servicios a clientes de alto patrimonio de crear sociedades en paraísos fiscales. Insisto, no hay otra forma de enterarse de esos secretos si es que no hay una filtración. Y esos 11,9 millones de documentos vinculan con Chile, así como vinculan con Argentina, con Perú, con más de 150, yo diría, países. Se arman grupos de periodistas para que cada uno vaya rescatando las historias que están en esos documentos, ¿no? Y nosotros no elegimos a quién o quién no poner, nosotros desarrollamos las historias de quienes están ahí, de quienes detectamos en ese mare magnum de papeles, ¿no? Y ahí aparece en las operaciones offshore de la familia Luxich, que son muy interesantes, sobre todo a propósito de la respuesta que él nos da al reportaje, porque no nos dio respuesta a nosotros, por supuesto que nosotros le consultamos, le hicimos un cuestionario bastante amplio, con muchas preguntas, a él y a los herederos de su hermano, que fallecido en 2013, y no tuvimos respuesta. Él decide responder el día siguiente a través de Twitter con tres respuestas que no aclaran ninguna en las dudas del reportaje. ¿Qué dudas son? Hay sociedades del grupo Luxich vinculadas directamente al patrimonio familiar de Andrónico Luxich y su familia, su descendencia, y de Guillermo Luxich y su descendencia que no se conocen, que están tapadas como matrushkas rusas, que va una dentro de otra sociedad, entonces al final es muy difícil saber quién está arriba, porque siempre son nombres genéricos de sociedades, y administradas por otras personas, abogados suizos, austríacos, etcétera, entonces nunca vas a saber que esas sociedades son de ellos. ¿Y cuál es la gracia de esas sociedades? Por ejemplo, una de ellas recibe dividendos de la actividad minera chilena, del grupo Luxich, Antofagasta Mineral, su Antofagasta PLC, pregunta, ¿cómo llegan los dineros o cómo salen los dineros que generan las operaciones chilenas en base a la explotación de minerales, ¿cierto? ¿Cómo terminan esos dineros en Liechtenstein? ¿Cómo salen? ¿Con qué características tributarias? ¿El Servicio Impuesto Internos conoce esas operaciones al detalle? ¿Por qué esas sociedades tienen cuentas bancarias y Liechtenstein? ¿Qué pasa con esas cuentas bancarias? ¿Por qué esas fundaciones, además crean fundaciones, y uno dice, ah, fundaciones de calidad? No, las fundaciones en paraísos fiscales principalmente sirven para programar esquemas de sucesión y de herencias que en Chile pagan un 25% de impuestos y si uno hace un buen sistema, digamos, diseño tributario, puede reducir bastante eso en un paraíso fiscal. No digo que este sea el caso, pero podría hacerlo. Entonces, quedaron un montón de preguntas abiertas ahí. En el caso de Aitken y Pinochet, está la historia de cómo Alcogal, que es uno de estos proveedores de sociedades offshore, se incomoda mucho cuando se da cuenta que tiene a Pinochet entre sus clientes con cinco sociedades en Panamá. Y esa es la historia que estamos contando hoy. Y hoy día acabamos de lanzar una historia que nos parece bastante sensible desde el punto de vista de la afectación no solamente para en el caso que haya digamos algún esquema de ilusión o algo así, pero estamos hablando de una FP que tiene 1,7 millones de clientes entre cotizantes y afiliados que tiene hasta abril del 2020 y por casi 20 años una matriz instalada en Islas Virgen Británicas y otra en cuyos accionistas están principalmente en Bahamas es la FP Plan Vital y estamos dibujando todos los movimientos tributarios que hicieron para hacer retiros de dividendos en Islas Virgen Británicas ¿de qué dividendos? de los dividendos que genera la operación de Plan Vital en Chile ¿no? Y ahí nuevamente la pregunta estamos detectando préstamos que podrían configurarse según varios aspectos tributarios que consultamos habría que realizarlos con lupa no el servicio de impuesto entre los préstamos retiros de utilidades reparto de dividendos todo hecho en Islas Virgen Británicas ¿por qué? Preguntas también que le hicimos a la FP Plan Vital nos recibimos una respuesta de general y que el grupo italiano que la controla y que a su vez controla esta sociedad en Islas Virgen Británicas pero también un poco genérica y no voy a mostrar en detalle de por qué se sucedían todas estas operaciones offshore ¿no? pero es una pregunta relevante una FP con 1,7 millones de clientes utilidades el año pasado por 22 mil millones de pesos ¿cómo están saliendo esos dineros o cómo han salido históricamente esos dineros a Islas Virgen Británicas? ¿por qué Islas Virgen Británicas? Y además en el contexto del cuestionamiento al negocio de las AFP en Chile así que les invito a estar atentos y atentas a todas las investigaciones que va a seguir publicando CIPER y la VOT vamos a hacer un pequeño alto en el programa para recordarles que Uchile TV está transmitiendo todas las sesiones de la convención constitucional así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso pueden seguir las sesiones en vivo todos los días y de manera íntegra a través de nuestra señal abierta y pública que está presente en el 98% del territorio nacional Uchile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información Palabra Pública Letras para el debate en Uchile TV Volvemos a esta interesante conversación con Alberto Arellano uno de los autores de las investigaciones periodísticas que han causado conmoción en esta semana y en esta parte del programa Alberto quisiera que te refirieras a la génesis un poco para quienes no están familiarizados con cómo se organiza una investigación periodística porque lo que sabemos hasta ahora es que esta es una investigación coordinada y liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que es una organización con sede en Washington que realiza investigaciones de carácter global en la que colaboran periodistas de todo el mundo en este caso 600 periodistas de distintos países utilizaron los documentos como tú mencionabas de una filtración que les permitió develar la creación de sociedades de millonarios en todo el mundo en paraísos fiscales quisiera que nos contaras cómo parte esto cómo se organizan internacionalmente cómo se accede a los documentos de la filtración cuándo comenzaron a trabajar cuáles fueron las líneas de investigación comunes entre los distintos periodistas que eligieron etcétera vamos a ir paso a paso es largo el proceso es una investigación que tiene varias etapas la primera es el punto de partida cuando ISIG recibe y sistematiza los documentos que son filtrados imagínate ISIG con sede en Washington trabajan con el ISIG varios periodistas muchos expertos en programación etcétera tienen que tomar esta filtración asegurarse que los documentos no solo son de interés y relevancia pública sino que además son veraces ¿no? que no estamos trabajando con documentos falsos que podrían tener algún tipo de cuestionamiento y luego esa pega los va subiendo a un sistema lo sube de tal manera a través de un reconocedor de caracteres que por ejemplo se han dado cuenta ustedes cuando tienen un pdf que está pegado como foto y a veces hacen un control f y no pueden encontrar la palabra porque tienen que pasarlo por reconocer de caracteres millones y millones de documentos cada uno uno por uno hoja por hoja para que luego nosotros en un sistema que se llama data share que es interno podamos poner por ejemplo chile y que nos aparezcan 300.000 documentos de chile 500.000 un millón no sé después empezamos nosotros a buscar digamos con listas de personas etcétera con direcciones y luego de hacer eso el ISIS dice ok vamos a llamar a los periodistas digamos de la red en Chile Francisca es miembro del ISIS yo también soy miembro del ISIS y nos llaman y nos metemos a reuniones y esto comenzó en noviembre la primera reunión la tuvimos en noviembre del 2011 del 2011 del 2020 perdón y así metías una extensísima noviembre del 2020 11 meses eso quería decir 11 meses hasta que publicamos ¿qué hicimos esos 11 meses? primero revisar los documentos miles y miles de documentos para el caso de Chile pero también miles y cientos de miles para otros países ¿no? ver lo que había identificar historias y comenzar a reportear quiero decir algo importante acá esto no es ah pillé un documento listo tenemos una historia vamos a publicarlo firmémosla y la publicamos lo que encontramos son indicios evidencias a veces como la del contrato en Islas Vigienas Bitánicas que involucra la complementa de Minera Dominga indicios ¿qué hacemos con esos indicios? con esas evidencias salimos a reportear ¿a dónde? al archivo judicial a la notaría al consejero de bienes raíces hicimos una historia seguimos la historia de una propiedad de la familia Luxich que estaba en Miami entramos al consejero de bienes raíces de Miami bajamos de escritura vamos a las bases de datos públicas de los aquellos que tienen ¿no? presos fiscales europeos como Liechtenstein Luxemburgo etcétera a buscar más información vamos a la notaría a buscar la escritura que tiene como réplica una operación que se hizo en la pesca británica con Jersey para asegurarnos que acá también tuvo rebote revisamos el diario oficial hablamos con tributaristas etcétera y de repente decimos ok acá hay una historia acá hay otra acá hay otra acá hay otra y vamos identificando la historia no es que nosotros vayamos a buscar a alguien y digamos ah vamos a ir a esta persona veamos si está y si está sino que bajamos toda la información primero y vemos dónde está la historia y así sucedió que tenemos una historia de Dominga tenemos una historia de una segunda historia de la familia Piñera Morel y de sus inversiones en Islas Virgenes Británicas que es una historia que publicamos el lunes y que trae una novedad que es importante hay dos sociedades ya cerradas pero estuvieron vigentes hasta no hace mucho en Islas Virgenes Británicas de la familia Piñera Morel que declaran que manejan o que los fondos que manejan provienen de la herencia del padre que provienen de los negocios de bancar fincar la venta de acciones en Chilevisión etcétera etcétera ¿no? Herencia que en Chile tendría que pagar impuestos y ahí nosotros ni siquiera nos metimos ahí porque estábamos concentrados en el conflicto de interés de Dominga pero lo exponemos ¿no? ¿cuál es el tratamiento tributario que se le da a esto? como pregunta sin imputar nada como pregunta ¿no? y luego comenzamos ya volviendo al paso a paso de la investigación a identificar las historias luego escribimos somos medios aleados con la voz CIPER y la voz entonces estuvimos trabajando con la Francisca muy de la mano todo el tiempo con el apoyo muy importante de Benjamín Miranda de CIPER chequeando los documentos yendo a buscar cosas y luego escribiendo redactando volviendo a chequear volviendo a editar etcétera hasta publicar el domingo que no es una decisión nuestra es la decisión de todos los medios que participan de esta investigación que son 150 600 periodistas la investigación colaborativa más grande de la historia en Panamapapers 2016 fuimos 380 en 2018 en Panamapapers también una filtración de paraísos fiscales fuimos una cantidad similar ahora fuimos 600 más de 600 periodistas y en todo este proceso además nosotros estamos investigando pero por supuesto como estamos hablando de finanzas internacionales y de movimientos offshore los periodistas de Australia de Brasil de España de Estados Unidos de donde sea nos dicen Alberto hay una operación que tiene que ver con mi país y que pasa por Chile o hay un socio de un empresario muy importante en mi país que es chileno o hay que se yo y así estamos de hecho tenemos la historia del socio chileno de PPK Pablo Pucins que es el exmandatario peruano va una historia con eso y una historia que hicimos de la mano con IDL Reporteros de Perú entonces es un ambiente colaborativo radical donde estamos por supuesto todos reporteando al mismo tiempo descubriendo historias compartiendo tenemos otro sistema que se llama el iHub donde subimos que es una especie de Facebook interno con un montón de protocolos de seguridad los cuales ingresamos y ahí yo puedo estar en contacto con nuestros 600 periodistas en vivo o dejarle mensaje y voy viendo qué temas están trabajando porque cada uno tiene la obligación de que cuando detecta una historia la sube y la expone entonces yo tengo ahí en ese gran ambiente que está lleno de grupos yo tengo un grupo que se llama Chile y cuando interesa a la gente se mete al grupo Chile pero hay grupos para todo grupos de finanzas grupos de Chile y así vamos subiendo la historia y vamos compartiendo y se van alimentando con la mirada también de los periodistas con los editores regionales de Easy etcétera esa es la historia me parece súper interesante lo que tú planteas como de esta colaboración radical y porque creo que también se vuelve cada vez más relevante en fenómenos que por supuesto son globales y afectan también a todos los países pero también en un contexto donde el financiamiento para realizar investigaciones periodísticas dentro de los países también se va debilitando y probablemente sea un activo súper necesario establecer alianzas y organizaciones con periodistas en otras partes del mundo totalmente ese es es además como contraintuitivo respecto como a cómo históricamente nosotros creemos quizás con cierto prejuicio de cómo ha trabajado el periodismo como muy individualista el golpe qué sé yo bla 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 y acá incluso los calendarios de publicación están súper coordinados con todos porque evidentemente a todo el mundo le interesó la historia de Dominga a todo el mundo le interesó la historia de Pinochet y de Eitken entonces comenzamos a establecer calendarios de publicación en conjunta y la publicación principal que es lo que se me había escapado antes el domingo a la una y media no fue decisión de Cíper es decir a las dos y media hora Washington D.C. nosotros estamos una hora adelante publica todo el mundo o sea publicamos los 150 medios al mismo tiempo todos hacen clic en enviar y en la noche aparecen los noticiarios qué sé yo etcétera pero los 600 periodistas estamos de alguna manera sujetos a muchos acuerdos de publicación de timings de compartir la historia de ayudarnos de comentarnos incluso de felicitarnos cuando encontramos cosas buenas y en la cocina perdona te quería llevar a eso como en la cocina más chiquitita entre Francisca Skoknik y tú cómo trabajaron ustedes conjuntamente tú decías que estuvieron trabajando muy de la mano en la escritura escribieron los dos se repartieron los temas son autoría de ambos todos los temas así como aparece en CIPER y la voz sí y ahí con Francisca trabajamos digamos trabajando mucho tiempo con Francisca y privilegiamos por supuesto o sea nunca conversamos por teléfono por línea digamos por línea abierta nunca nos mandamos cosas por correo electrónico que no sea encriptado pero preferimos otros sistemas por lo general yo la iba a ver o ella me venía a ver y nos juntábamos a jornadas de trabajo y de planificación o sea el trabajo además de muy agradable con ella porque es un excelente periodista está lleno también como de normas de seguridad ¿por qué? porque no podemos permitir tenemos una confidencialidad que está resguardada por 600 personas y que tiene que estar cuidado por 600 personas nadie le puede echar el trabajo echarle perder el trabajo al resto si se llega a filtrar lo que estamos haciendo eso es lo otro mantener reserva profesional y secreto profesional durante un año para que no se sepa no se puede saber en qué estamos durante un año y eso significa también restarse un poco de lo que uno hace diariamente en términos de estar publicando y no dejar de publicar dejar de hacer sus cosas y mantener silencio y guardarse y estar trabajando un año en esto en silencio confidencialmente entonces es muy importante estar con alguien en eso con el editor también con Pedro Ramírez estar con alguien compartiendo lo que vas encontrando la emoción de encontrar evidencia la emoción de encontrar hallazgos cuando vas reporteando compartir la mirada sobre los temas que vas a ver cómo lo vas a enfocar etcétera compartir criterios editoriales eso todo eso en silencio eso es una de las gracias de este proyecto no desde nosotros acá sino que desde el punto de vista de que 600 personas que saben algo o que saben muchas cosas de distintos países pero que no pueden comentarlo con nadie y eso fue una de las grandes lecciones que sacamos del Panamá País Press en 2016 cuando el periodista el único periodista que había en Islandia un país que no sé cuántas personas tiene hoy día pero no son más de 300.000 tenía los papeles del primer ministro que finalmente terminó renunciando un año callado y de hecho hay una película que lo tiene él no como protagonista pero aparece un documental él como personaje un año callado en un país pequeño no puede filtrarse es muy impresionante y me imagino que también retribuye un montón ver los resultados ahora y efectivamente lo que ha pasado con esta investigación Alberto te quisiera llevar a otros temas que creo que también son relevantes yo mencionaba al comienzo de la presentación que tú también eres profesor de periodismo en distintas escuelas y me gustaría tener tu opinión sobre esto porque en Chile y el mundo estamos viendo señales de diferentes organizaciones relacionadas con la libertad de expresión que ven estas señales como peligrosas en Chile hemos tenido reportes asociados a lo que ha pasado con la prensa en el contexto de la revuelta social y en el continente la organización artículo 19 reportó en octubre de 2020 gracias a un estudio que mide la situación en 161 países que en América Latina se ha experimentado un inquietante declive en la libertad de expresión en los últimos 10 años ¿a qué atribuyes tú este retroceso en la materia en nuestro país y en el continente? creo que está emparejado que es una es un problema de doble vía que se retroalimenta y que tiene mucho que ver también con las debilidades de las democracias el periodismo debe fortalecer las democracias pero también hay en democracias débiles el periodismo corre más riesgo y eso es lo que está sucediendo principalmente en Latinoamérica yo quiero recordar que hoy día se cumplen no me acuerdo cuántos años pero un día como hoy asesinaron en Rusia a Napolitovskaya periodista de Novaya Gaceta crimen que está de alguna manera cuyas sospechas apuntan directamente a ella reporte a Chechenia a un tipo que lo puso ayer Kremlin que es Ransom Kadyrov etc. ella fue asesinada en Rusia Rusia se cerró una oficina de de una institución periodística de investigación que también es internacional en Rusia por el riesgo que están corriendo por los periodistas ahí en México ya van más de 140 periodistas asesinados en los últimos 15 o 20 años 140 ¿no? hay que preguntarle a los colegas de El Salvador de Guatemala cómo están viviendo digamos el acoso de sus propios de Nicaragua ¿no? ya sabemos lo que está pasando con el periodista Sergio Ramírez ¿no? hay un debilitamiento de las democracias hay un auge de las noticias falsas hay un una hay una contaminación digamos que no voy a decir que inicia Trump ¿no? pero cuyo máximo pronente está en 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 el ejercicio del cargo del presidente de Estados Unidos del expresidente de Estados Unidos que desestima hechos que tuerce la realidad siendo la máxima autoridad de ese país y eso se está replicando también con con gobiernos dictatoriales o que tienen toda la pinta de serlo en Centroamérica ¿no? entonces estamos estamos en épocas turbulentes en tiempos complejos en donde el periodismo tiene un rol muy muy importante y pareciera lugar común decirlo ¿no? y sobre todo el periodismo de investigación ¿no? desde el punto de vista del periodismo en en su rol de informar aquello que es cierto ¿no? de informar los hechos de manera veraz el periodismo de investigación desde el punto de vista de poder hacer más transparente las decisiones que o los actos ¿no? que comprometen a toda la la sociedad ¿cierto? pero a la vez no es tan fácil ejercerlo hay cada vez mayor persecución hay lo otro que hay un momento de impunidad terrible no sabemos bien por ejemplo en México no sé cuál es el porcentaje pero ¿quién asesinó a los periodistas con nombre de apellido? ¿no? esto también pasó en Malta ojo con la periodista Dafne Carmana Galicia el año fue el 2017 creo que fue asesinada con un autobomba ¿no? no estamos hablando solamente de de Latinoamérica insisto ¿no? esto es un problema que se da allí donde hay democracias débiles Alberto causó mucha polémica en su momento la propuesta del excandidato presidencial Daniel Jaue que anunciaba la creación de una ley de medios para Chile al margen de las especificidades que proponía el candidato en cuestión ¿tú crees que en Chile es necesaria una regulación que garantice la pluralidad de los medios de comunicación y el resguardo de la libertad de expresión? Yo tengo ciertos reparos con aquellos desde el punto de vista de que no se me ocurre muy bien o no logro bien con claridad cómo se va a regular eso ¿no? y quién sería ese organismo regulador y cómo digamos operaría ¿no? es cierto que es muy difícil crear medios en Chile muy difícil ¿no? y sostenerlos aún peor y los casos que tenemos de medios exitosos que transitan por esa vía hoy consolidados no son muchos son poquitos ¿no? sin embargo también veo una fuerza tremenda de nuevos medios que se están sosteniendo a través de distintos esquemas digamos de recaudación y que están que están dando mucho que hablar con lo que están haciendo están haciendo una contribución al bien común desde el punto de vista de la información ¿no? yo creo que esa propuesta yo no me atrevo a decir si es que estoy de acuerdo hasta no entender muy bien cuáles son las bajadas o cuáles serían eventualmente las bajadas de aquello ¿no? me parece que efectivamente tradicionalmente la inversión que hace el Estado ha estado o sea qué sé yo la la ha estado centrada en favorecer una un un duopolio de medios ¿no? tradicional etcétera el duopolio de medios ya yo ya ni siquiera me atrevo a hablar de eso hoy en día ¿no? yo creo que hay medios muy potentes que han hecho ampliar la mirada respecto de fuentes de información para la población de manera muy exitosa y que le hacen muy bien al país digamos ¿no? hoy día yo sí veo con todas las dificultades que pueda tener no creo en ningún caso idealizar esto porque pues soy testigo de eso pero veo un panorama amplio de fuentes de información para la población como antes no existía en democracia ¿no? varios medios ¿no? varios medios a los cuales uno puede recorrir para informarse hay esperanzas entonces Alberto para ir terminando algo que nos puedas adelantar de lo que van a publicar en los próximos días entre CIPER y LABOT Sí tenemos programada una historia que tiene que ver con un inversionista chileno socio de Pedro Pablo Kuczynski que están investigados en el contexto de una operación regional que se conoció hace mucho tiempo o sea no hace tanto tiempo y que usó mucho remesón en la región que es la operación Lava Jato originada por el escándalo de corrupción en Brasil y tenemos otras historias que son entre sabrosas e interesantes desde el punto de vista tributario ¿no? como por ejemplo el empresario el filántropo y personaje público showman Leonardo Farcas organiza la asociación de su patrimonio en Panamá es una gran historia desde el punto de vista del interés que puede despertar su figura pero principalmente de los diseños tributarios que están involucrados en ese esquema digamos que se elige para hacer estas asociaciones y tenemos una nota general también con muchos otros personajes entonces yo diría que lo que más está comprometido es esto que hacen los grandes patrimonios en Chile al momento de planificar cómo van a hacer el traspaso a sus riquezas a sus hijos o a sus seres queridos ¿no? y recurren a paraísos fiscales porque hacerlo acá implica pagar para ese volumen de patrimonio un 25% sobre las más activos heredables ¿no? entonces mejor me voy a Panamá mejor me voy a Leish y hago un esquema tributario que me permita pagar lo menos posible y eso tiene una lectura ya desde el punto de vista más tributario que es bien importante ¿no? el impuesto a la herencia es una forma desde el punto de vista social para intentar nivelar la cancha ¿no? que una persona que nace digamos en este país no nazca necesariamente tan aventajada respecto al resto ¿no? entonces el impuesto a la herencia tiene que ver con más allá si estamos de acuerdo ¿no? tiene que ver con una lógica social ¿no? con un pacto social en el cual esa masa de activos esos dineros van a tributar en un 25% para que sean repartidos luego o sea no que sean repartidos por el Estado a cada uno sino que para que el Estado pueda impulsar políticas públicas ¿no? que puedan nivelar la cancha y que nos haga que las riquezas digamos siempre estén en un o sea la riqueza esté siempre en las mismas manos ¿no? al menos no evita que eso sea así porque es natural que sea así ¿no? pero trata de tener una lógica distributiva que es bien interesante entonces la pregunta es está la pregunta de fondo es ¿estamos fiscalizando bien desde el punto de vista tributario estas operaciones? ¿qué es lo que estación de servicio puede tener respecto de esto? ¿qué es lo que va a hacer con estos nuevos antecedentes? es una gran pregunta para el futuro que la vamos a ver espero más adelante más adelante vamos a tener que estar súper atentos y atentas sin duda va a causar revuelos estoy pensando también en la discusión social que se está desarrollando en nuestro país en este momento hoy nos ha acompañado el periodista Alberto Arellano autor junto a Francisca Skocnik de los reportajes que han marcado la pauta noticiosa de la última semana muchas gracias Alberto por esta importantísima conversación muchas gracias a ti y a todo el equipo encantado de estar aquí muchas gracias también a todos y todas quienes nos siguieron hoy a través de Uchile TV y Radio Universidad de Chile recuerden que Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital pueden escuchar como siempre la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM muchas gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada Palabra Pública letras para el debate en Uchile TV EDE ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!